Un productor del distrito de Platanares en Pérez Celedón recibió una donación de equipo y demás para mejorar sus cafetales. Sin embargo, lo que recibió lo puso en venta. Así lo determinó el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Luego recibió la información de la supuesta venta y comenzaron así las investigaciones. Se determinó que a través de las redes sociales, esta persona comercializaba el equipo que le fue donado. A esta persona le decomisaron todo lo que tenía disponible, pues ya había vendido parte de las cosas. Este sujeto recibió alrededor de dos millones y medio de colones. Del año pasado una persona que puso a vender los productos, entonces inmediatamente se buscó la persona y se recogieron todos los productos que esa persona tenía todavía disponibles, porque había otros que ya se habían vendido. Entonces no queremos que esto nos pase con los proyectos que desarrollamos entre San Pedro, Cajón, Rivas y Páramo y Río Nuevo. Hablemos de que solo en equipo y maquinaria como un millón y medio de colones y en insumos puedan dar algo parecido, como unos dos y medio del distrito de Platanares. También se dieron otros casos de productores que no utilizaron los insumos que les dieron y los cafetales estaban abandonados. Bueno, se les dio todo, se les dio todo lo que eran equipos, los que hablamos ahorita, y se les dio todo lo que eran insumos. También, porque hubo una publicación en un Facebook de que estaban vendiendo esos productos, entonces por ahí se empezó la investigación y se cayó de que si era un beneficiario que había recibido los recursos y se tuvo que ir y recoger los insumos. Porque si usted firma un contrato cuando usted recibe todo, y si usted hace un mal uso de esos recursos, faculta a la institución a recoger esos productos. Y también, algunos otros productores que se les dio, no la generalidad, uno o dos casos que se dieron también de productores que tuvieron los productos ahí, no los vendieron, pero no los utilizaron. Entonces, todos esos productos a un año ya estaban completamente vencidos. Y el cafetal completamente abandonado, bueno, estaban las matas de café de medio metro por ahí y la maleza del monte estaba a más de un metro, o sea que el café no se veía ahí. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería ahora van a ser más rigurosos y darle seguimiento a todos los productores, a quienes les están dando ayuda para conocer si están utilizándolos. Se recoge todo lo que son los insumos y podría entablarse un tipo de demanda así. No sé en este caso, o la institucionalidad, cómo va a proceder en esos casos. Bueno, en el caso del que ya vendió, ¿cómo va a hacer? Bueno, el que ya vendió y quedaría como en una listita negra, de que ya no podría ser parte de ningún tipo de beneficio económico por parte del sector agropecuario. Don Roberto, lástima, ¿verdad? Que productores que hagan esto, pues empañen la situación. Sí, vieras que eso a nosotros nos preocupa mucho y por eso queremos, antes de que esto pase, ir a inspeccionar, ir a darle un seguimiento, ir a darle un acompañamiento a esos productores para ver cómo hace uso de los equipos y cómo está haciendo uso de los insumos que se le otorgaron a él. Porque es mucha cantidad de plata, son como unos 450 millones de colones y que eso hay que darle seguimiento a cada uno. Este tipo de situaciones vienen a manchar el trabajo que se viene haciendo por parte de todos los productores. Por eso nosotros estamos preocupados en esa parte. Nosotros conscientemente fuimos, hicimos el aval técnico, conocimos las personas, vimos el perfil que ellos tenían y los que nosotros seleccionamos, creemos que los seleccionamos bien, pero también hay algunos que se nos salen un poco ahí de la línea que se ha propuesto, ¿verdad? Así que ahora harán más visitas para ver que en realidad se está dando el uso correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!